La justicia de Estados Unidos decidió este martes que el expresidente Alejandro Toledo, acusado en el Perú de corrupción, puede ser extraditado al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida. De esta manera, el exmandatario sería trasladado a nuestro país para que afronte sus causas judiciales en el marco del caso Lava Jato. Ahora se espera la decisión del secretario del Estado de este país, Antony Blinken, quien determinará el proceso en los próximos días. Según la Fiscalía peruana, Odebrecht depositó las coimas en las cuentas del empresario José Mayman, quien a su vez derivó el dinero a la offshore costarricense Ecoteva, que tenía como titular a la madre del INCAR, y desde esta última salió el dinero con el que Toledo compró propiedades en el año 2013. Además, Mayman indicó que recibió cerca de 34 millones de dólares en coimas y que de ese monto solo 21 millones fueron para Toledo y que el resto del dinero, entre 13 y 14 millones de dólares, fue entregado a través de pagos a familiares y negocios vinculados al exjefe del Estado. La esposa de Toledo, Elian Card, también es investigada por este caso. Como se recuerda, hace cuatro años y ocho meses, Alejandro Toledo se fugó a Estados Unidos, alegando persecución política y ahora estaría un paso de su regreso para sentarse ante los tribunales peruanos para responder por supuestos pagos de coimas a Odebrecht y a otras constructoras brasileñas.